Hola, mi nombre es Katherine y pertenezco al equipo de Biblioteca Viva Antofagasta. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes el cuento Chester, el oso extraterrestre. Chester, el oso extraterrestre, llegó una tarde a mi jardín. Venía en una cápsula espacial. Seguramente desde muy lejos, recorriendo toda la galaxia, navegando entre las estrellas, los asteroides y los planetas del sistema solar para llegar aquí, a mi jardín. Chester y yo nos hemos hecho grandes amigos. Gracias a él, he experimentado todo lo que hay que saber sobre osos extraterrestres. Los osos del espacio no se rascan la espalda con los troncos de los árboles como los hacen los osos de la tierra. Sin embargo, a Chester le encanta que le rasquen la barriga. A los osos extraterrestres como Chester no les gusta la miel. Les gustan los huesos de las chuletas. Los osos de los otros planetas no pierden el tiempo durmiendo todo el invierno en su cueva. Prefieren pasarse el día correteando y excavando la tierra para esconder cosas. Un día Chester salió corriendo. Llevaba entre los dientes una zapatilla de mamá. Nunca más la volvimos a ver. A la zapatilla, a la mamá, la veo todos los días. Los osos espaciales no dan zarpazos cuando se enfadan. Nunca he visto a Chester utilizar sus arpas contra nadie. Pero sí que suele mover la cola cuando está contento. O a lo mejor es una especie de antena de comunicación interestelar y las mueve buscando cobertura. Tampoco cruñen de forma feroz. Hacen... ¡Wow! 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 Algunas veces, Chester lo hace por la noche con la cabeza erguida, mirando hacia la luna. Tal vez se comunique así con los amigos que tuvo que dejar en su planeta lejano. A los osos alienígenas no les gusta vivir solos en las cuevas como a los osos terrícolas. Prefieren estar con familias como la tuya o como la mía. Por eso Chester y yo pasamos mucho tiempo juntos. Le leo cuentos y le pregunto mil cosas sobre su planeta. Los osos extraterrestres pasan el día olfateando por aquí y por allá. A Chester le encanta olisquearlo todo. Excepto a los pies de mi hermano mayor. Mejor, no osos cuento lo que en algunas ocasiones hace después. Chester es mi mejor amigo. A veces me gustaría que tuviera las mismas costumbres que los osos de la Tierra. Pero claro, entonces no sería un oso extraterrestre. Y colorín colorado, este cuento ha finalizado. Quédense atentos a las actividades y a las noticias divertidas que tenemos como biblioteca. ¡Los esperamos!